Joven talento con visión emprendedora, resalta la cultura y talento de los jóvenes, así como él, en la ciudad de Pasto. Es el objetivo que lo motiva a ser líder en redes sociales como Instagram y TikTok. Bueno, primeramente para mí es un gusto tener esta oportunidad y bueno, me considero principalmente un joven nariñense con una mente muy soñadora, muy emprendedora, que ha decidido mostrarle, digamos, a un público específico, que es un público juvenil, mi contenido a través de internet, haciendo tal vez un poco de humor, un poco de caracterización y mostrando, digamos, que en nuestro Nariño, en nuestro San Juan de Pasto, hay mucha cultura y hay mucho talento también. Entonces, no solamente me guío yo por un camino que es la parte de la actuación o del lipsync que se hace en estas plataformas, sino también que me dirijo a mostrar el talento nariñense como la colaboración con algunos cantantes y con algunos modelos de acá de la ciudad. Su voz es prodigiosa y le resulta muy llamativo cantar y mostrar su gusto por la música a través de la aplicación TikTok. Bueno, a mí me encanta el canto, me gusta mucho cantar, me he guiado mucho por la música, pero en esta última oportunidad encontré una visión un poquito más profunda, digámoslo así, hacia la creación de videos en TikTok, que esta es una plataforma que me permite a mí hacer la creación de lipsync o mostrar un talento libre del que tú quieras, puedes cantar, puedes bailar y en diferentes ocasiones te cuento que era muy difícil para mí, ahora me tocó aprenderlo y esto surge por la necesidad de lo que la misma aplicación te va pidiendo. Entonces, si hay alguna tendencia en el mundo, uno trata, digamos, de hacerlo lo mejor posible y siempre pues llevando nuestra cultura en alto, mostrando lo mejor que tenemos. Mike Montero invita a sus seguidores, comunidad en general, a que apoyen el talento de la región, pues se siente orgulloso de ser nariñense. Para mí sería un orgullo, para mí sería un gusto poder representar de esta manera a mi ciudad y la invitación es muy grande. Desearía que me puedan colaborar todos, sobre todo mi ciudad, y sentir ese apoyo, sobre todo de mi región. Me pueden encontrar en Instagram como Mike Montero, igualmente en TikTok. Es un gusto, muchas gracias.